El Instituto Técnico Alfonso López se ha destacado por mantener un entrenador de baloncesto que le permita a sus alumnos fortalecer sus habilidades en esta disciplina. Actualmente es uno de los protagonistas de los Juegos Súperate Intercolegiados. El colegio en la parte de basquetbol ha ido muy bien, hemos estado trabajando muy duro desde el año pasado. Este año ya conseguimos el triunfo con las niñas de prejuvenil. Ahora nos vamos a enfrentar al colegio Colfernández para el segundo puesto. Y el viernes la final también con el Colfernández en rama juvenil. Esperamos que nos vaya bien. El entrenador David Gutiérrez manifestó su satisfacción porque este año la participación superó a la del 2018. El año pasado solo participaron como tres colegios, este año alcanzaron a participar seis. Entonces pues eso se nota que los profesores, los directores de cada colegio están incentivando para que haya deporte. Eso está bien. Este viernes se jugarán varias finales de baloncesto en ambas ramas a partir de las 8 de la mañana en el Coliseo Argelino Durán Quintero.